Bueno, primero, buenos días, toda Venezuela, el pueblo de Trujillo. Fíjate, Carlos, aquí hay que precisar algunos elementos. Nosotros siempre hemos denunciado que una de las carencias de nuestra democracia, después de la sanción de la Constitución de 1999, ha sido tener una oposición seria. Y digo esto porque se presenta una oportunidad histórica para el oposicionismo venezolano. Y para el gobierno también. Sí, pero sobre todo, y digo yo, nosotros asumimos sobre todo para el oposicionismo venezolano porque el comandante Eterno Hugo Chávez se cansó reiteradamente de llamar a un diálogo franco, un diálogo sincero. Y bueno, esos diálogos terminaron en paros petroleros, en golpes de Estado, etc. Nunca se llegó a nada. Vamos a pasar la página. Vamos a seguir hablando de eso. En estos momentos hay un elemento importantísimo en el tapete. Problemas como abordar tanto el tema económico como el tema de la violencia en el país. Se convierte en unos temas, unas variables, donde de verdad, si aquí hay una oposición que respeta las reglas de juego, que acepta la institucionalidad del país, que acepta el debate de la política con P mayúscula, la política realmente franca, sincera, en base a lo que es todo el marco de leyes y sobre todo todo lo que significa la defensa de la democracia en Venezuela, yo creo que la oportunidad está allí. En lo económico, tú lo acabas de decir, se anunciaron unas medidas. Aquí es necesario sincerar el tema del dólar en Venezuela. Se convierte, el ministro Jordani lo decía en una oportunidad, la mercancía más barata que existe en el país es el dólar. Se prestó, sí, y lo asumimos con mucha responsabilidad. El Ejecutivo entendió que fue filtrado por muchos que utilizaron sus puestos dentro del gobierno para precisamente crear junto a las mafias históricas de la burguesía parasitaria, hacerle un gran daño al país, que terminó en un derroche de más de 20 mil millones de dólares. ¿Quién es el culpable? ¿El que lo agarra o qué se lo da? No, bueno, eso es como el huevo y la gallina. ¿Quién es el primero huevo y la gallina? No, aquí hay un tema que lo precisamos. Primero existió la gallina. De los huevos y de los huevos que fue el cadí. Bueno, pero aquí hay algo que está claro. Aquí hay algo que está claro. Que es que el presidente Nicolás Maduro, el Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional y todo en general, inclusive la oposición no venezolana, debería abocarse a la lucha contra la especulación, contra la usura, contra los malandros que se robaron las divisas. Porque esto hay que decirlo. Aquí hay que lanzar una cruzada importantísima en hacer ver quiénes son los que recibieron los dólares. Porque yo te digo algo, ni en el pueblo del Cenizo, allá donde, por uno de los municipios de Miranda, ni allá, ni la gente de esos pueblos recibió los dólares, ni los recibió directamente nadie de los sectores populares. Esos dólares fueron a empresarios que deben cumplir un rol, el rol de satisfacer de esos bienes y servicios que demanda la República y que no se producen acá y que, bueno, utilizaron estas divisas para montar su gran negocio cambiario, su gran negocio que hoy por hoy generó unas consecuencias que las estamos viendo en el país y que debemos abordarlas de forma contundente. Por eso que las medidas que anunciaba el Ejecutivo buscan precisamente precisar qué debemos financiar y qué debemos hacer con los dólares en nuestro país. Bueno, ese es un tema para discusión, ¿no? Primero, como lo que tú dices, quién le dio los dólares, cómo lo obtuvieron, cómo, según Giordani, hubo empresas de maletín, dónde aparecieron las empresas, dónde están los empresarios de maletín, qué se ha hecho hasta ahora sobre esa situación, qué investigación hay. Toda una serie de elementos que te conducen al pueblo venezolano a tener dudas sobre cualquier proceso, sobre cualquier medida que se vaya a tomar, porque se anuncian, se anuncian y paran en nada. Vamos a hablar del diálogo. Sí, bueno, fíjate, el diálogo nacional engloba todo un avance en, primero, que la oposición venezolana pueda asumir un diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha puesto. Lo dicen en la próxima parte. ¡Gracias! ¡Gracias!